Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia de tu vida productiva para ser más feliz. Fíjense, la economía no está reñida de nuestros estados mentales. El sed mental es muy importante para emprender, para construir nuestras propias máquinas financieras. Y no nos cansamos de repetir que mientras más emprendimientos surjan en nuestro país, más oportunidades hay para mejorar la condición global de todas las personas, ciudadanos y consumidores en nuestro país. Es necesario aumentar la competitividad y el primer paso es cambiar nuestras formas de pensamiento. Sobre todo aquellas formas de pensamiento negativas, aquellas formas de pensamiento tóxicas que nos impiden dar pasos progresivos hacia la independencia económica. Y quiero hacer énfasis en el hecho de la independencia económica, la independencia financiera de cada uno de nosotros. Una persona que tiene independencia financiera está en capacidad de tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque sus lazos de dependencia son menores. Esto hace que, inclusive, los programas que en muchos países existen, programas sociales, programas de ayuda, efectivamente, sean evaluados de una forma distinta, porque la idea de un programa de ayuda, vamos a suponer gubernamental, debe funcionar para ayudar a arrancar a la gente. Pero no deberían ser perenne, porque atentan contra la productividad al final, al largo plazo, inclusive al mediano plazo. ¿Por qué? Porque todo programa de subsidios, por ejemplo, debe ser autosuficiente. Debe funcionar con autosuficiencia para que pueda durar en el tiempo. Por ejemplo, los sistemas mundiales de seguro social, por ejemplo, están basados en esos principios, inclusive principios matemáticos, donde una persona cotiza en sus años de juventud para recibir luego una pensión o una renta en sus años menos productivos o de retiro. Y sistemas como ese están basados en la productividad original de una persona en una edad, digamos, juvenil. Entonces, es muy importante que cualquier sistema esté basado en la productividad. ¿Cómo generar mayor productividad? Generando más emprendimientos y más fuentes de empleo. Además, eso crea un clima generalizado de productividad. Y en este mundo en el que vivimos de redes sociales, es necesario viralizar la productividad, viralizar la independencia económica. Por eso aquí insistimos en la construcción de nuestras propias máquinas financieras. Queremos aprovechar también esta oportunidad para agradecer a todas las personas que siguen todas nuestras secciones, sobre todo nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Las secciones preferidas son, y debo señalarlo aquí, muchísimas gracias. Finanzas para Todos. Todas estas secciones tienen sus respectivos hashtags. Gerencia y Deporte. Perfil Gerencial. Gerencia a tu Salud. Conversación Productiva. Visualizando Oportunidades. Académicos y Gerentes. Derecho para Todos. Es necesario que con vigor, para aplicar la gerencia, con inteligencia, gerencia es tu vida. Eso es muy importante. Y el primer paso es usar nuestra mente adecuadamente. La mente que sana productivamente genera ingresos. Y en muchos casos, multi-ingresos. Y es necesario, es necesario que pensemos también en los multi-ingresos. Con esto quiero decir, diferentes fuentes de ingresos para ti y para tu familia. Hay muchos casos reportados ya en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, de personas que están construyendo sus máquinas financieras de todos los tamaños. Desde las máquinas financieras muy pequeñas, emprendimientos pequeños, que están ayudando en estos momentos a muchas familias en nuestro país, a pesar de las circunstancias macroeconómicas difíciles que estamos viviendo en estos momentos. Uno de esos factores es la hiperinflación. Y en el caso de Venezuela, muchas personas están construyendo inclusive máquinas financieras globales, máquinas financieras internacionales para generar ingresos en divisas, en monedas duras. Y esto lo han hecho utilizando muchos de los tips que están contenidos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Por lo tanto, visítanos de inmediato. También les invitamos a participar y a compartir la información que tenemos en nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos en YouTube, donde está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Así que con vigor para aplicar la gerencia con inteligencia. Por eso estamos aquí en Gerencia para Todos. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien.